a ver correte deja al experto escondete 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 que me esta mirando me esta mirando me tiro en misilidad mcgz tabalu le voy a decir maravillosa jugada estoy viendo el directo la concha de su madre no digas nada ya nos exhibiste si si hay un guacho amigo nos va a meter el pito este esta en la base esta dentro es un mandalo simple listo yo tanqueo listo buenisimo correte un poco fresita 2 se murio se murio se murio no simple te morillo dejame tanquear me lo buio gato pero boludo no seas boludo te estoy pegando a vos sos tonto sali si queres yo me encargo yo me encargo el trabajo sucio tranquilo ya esta ya paso ahora tiro rayo impactueno listo pero pegale pero boludo dejame postearte que lo posteas a él sos tonto tirate alguna ability de resistencia que se yo hace algo no tengo sabe que vos sos el malo le tiré para el rayo le tiré para el rayo dale ahí va uy no te lo tiramos vos creo uy 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 te veo mal te veo mal por favor sin play listo listo muri acá muri acá me tiré yo resistencia un poquito murió listo al otro al otro dale no mirá donde esta saliendo ratas que no salió no salió no salió simple ay me morí ok ok para para listo cuidado 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 que esta sólido este che no se porque veo a la gente sin casco en la 1-7 amigo esta pero mal uy buena esa che tendrá unos pantalones pero te trae el otro permiso no ¿por qué tengo slowne? pues nos debuffeó que brindo está revivida la hija de puta lo recae a palo siempre no sé pero hay un chun corrupto acá que me está bajando todos los FPS yo pensé que esto se había quedado en rolemine no muere más el gringo que onda le cae en las potas y en las patas au lo mufe a ver a ver que tenía guarda 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 que esto lo necesitamos todos nosotros el maldito ah puede ser tener razones pisar acá te tiene rally gracias wow no cagón te tiene rally ya pelotudo pero no lo veo cierto que tenés esa mierda menos 400 menos 400 estoy bajando x y subiendo ay me recibe ok 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 vino jorge 444 acá simplei 500 1100 media pila que a mi me hizo decir que con botocole no muere amigo que onda buenísimo este tipazo no me cayó un rayo simplei la placa la fuente acá me viste le estoy monomado a este corriendo el otro el chico le gusta que cosa tu vieja me gusta para algún rocket tirale vos yo ya tiré no tengo un cooldown creo ok se va a tirar se va a tirar se va a tirar mentira se tira cuando yo tiro rocket esto es increíble uy le pego uy buenísima no mira como me toque como te hago el weypon z con 200 de pic uy me ha sido una falta me ha re emocionado vale este tipazo ah bueno suave se decir esta ah no puedo tirar rocket amigo la perla que no se re laggeado esto estoy pegando vos siempre cual mierda es no se ven la facción ahí arriba me está poniendo muy nervioso todo esto listo a la falta pero que tiene boludo jugador de sumo este dale meteles dale si 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 por favor respetate le saqué la comida le saqué la comida bueno perlió mal no amigo un chucorrupto ahí permiso a donde acá abajo acá abajo listo estoy creo que hay uno arriba pero no se si es su faction es de su faction es el es su faction yo me quiero remover se conecto otro simple se conecto otro se tira uno se tira uno escuchame dale dale peleemos peleemos ahora ahora hay que hacer un foco uno este no se tira otro pará pará si tiro uno que nada que ver se están cagando a bife ok ok pero no se cual es cual no se cual es cual hermano lo mato se muere no lo vino a ayudar hermanastro posta no me la contes te cojo me están haciendo 2-1 no no me diga que te moriste opa ah flashe que había muerto alguien este tiene simple lo mato lo mato lo mato lo muere lo muero hijo de reputas acá este me paniquin este me paniquin no 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 se noche te cojo la rige no 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 me paran de caer rayos me están poniendo amarilla la pantalla para sin play pero no le pegues a ese que tiene no eso boludo vos eso no es ese no es ese es ese ah vos como sabes cual es yo los veo todos los veo todos sin casco le abrió le abrió que cagón nos metemos no me metí listo ok 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 acá tranquila no puedo meter me tiré me mandé con el coso bajero me mandé estoy adentro no sé qué ok ok fuerza 2 ay moriste por favor te pido y la virgen santa moriste no 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 muere ok estoy estoy recagando a palo un guacho me estoy regarrando a las piñas simple este es el que no es de la facción no puedo abrir baje este estaría estaría bueno para hacerle team a este no sé cuál es ya está vos picate cagate bien ahí febo listo 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 dale amigo no muere más este tipazo me está amigo te acordás que te dije que me había doblado la muñeca me está empezando a doler todo esto te dije te dije que eran tres este este está pasando feo está pasando feo para feo feo la estoy pasando yo para 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 es cierto que los ecualizeres están rotisimos amigos cada 20 segundos podes tiran uno estoy peleando pelea pelea me tiré uno me tiré uno si si joya holy hosting hoy hoy a mí no puede ser que no muera este tipazo si más el reloj porque no le veo los cascos amigo a la gente listo murió pero eso es por el pack no no es por el pack que ya te he pensado boludo tenía otro pack yo hace un cachito y no 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 me recabaron no amigo hay veces que tiro click derecho y no se me tira la habilidad ok ay dios me morir me morir qué joya tranqui tranqui ok acaban de trapear a un guacho amigo mío no es hoy simple me está doliendo el brazo posta ok el que no es invi el que no es invi no le pegues no le pegues a ese o si no 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 le pegues al que no es invi es amigo nuestro ese es amigo de la familia listo ay hijo de remil listo acá este cagón que está trapeando habría que decirle que se salga la facture y que lo invitamos que inventaba a este no uy dios siempre me agarraron entre dos acá le estoy enseñando un poco a jugar a los pibes a los pibes a los pibes tengo un culón de la fuerza 2 impresionante si 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 15 minutos ay por favor y la virgen santa este tipazo que me tiré esta bosta para resistir este tipo se enocheó creo siempre hay para que voy a hacer un par de potas y leches no se hoy se me habían buqueo las potis que ese voy estoy chiteado ok no me quedé encontrado simple y perdí buenísima me morí simple y no para de potearme esperar vete la baja vete la baja de acá vete la baja de acá vete la baja perdí potentially de acá si aquí esta mierda, a ver si me switché al pillete a este F, F, U, Ress ok me estoy resistiendo no, me switché ok, ok troleo, troleo 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 ese no soy yo simple y el otro ok no, no, no no, amigo ok, me noche amigo, por favor, tirame potis que lo estoy pasando como el reverendo orto ok 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 Gracias por ver el video.